Son cosas del amor Me dejara más pronto olvidar ¡Ay, qué sincero! ¡Aquí estoy, no! Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor ¿Qué estás pensando? Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Música ¡Ay, qué sincero! ¡Aquí estoy, no! Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Su cosa es el 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 amor